Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Menudo estadio, sin duda imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? En una palabra, Zlatan. Zlatan, sin duda, todo lo demás es que sobra. Es el mejor delantero centro del fútbol, además de un currante incansable y un verdadero jugador de equipo. A pesar de sus poderes casi sobrehumanos, es que es un espectáculo. La clave para el rival va a ser contenerlo a toda costa. Así que más les vale haberse traído a la Kriptonita. La verdad es que no parará de buscar el gol. El doblete, el triplete, lo que le dejen. ¡El partido está en juego! ¡El partido está en juego! ¡Puede crear juego! ¡Chalanoglu! ¡Qué habilidad! ¡Qué sí! ¡Qué buen juego de pies! ¡Chalanoglu! ¡Un balón atrás! ¡La presión surta efecto! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Ya estoy viendo el disparo! ¡Vacayoko! ¡Lo intenta! ¡Ha puesto a prueba al portero! ¡Cómo lo ha bloqueado, en serio! ¡Ha sido tremendo! ¡Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno! ¡Juegan esa pelota en corto! ¡La controla Florenzi! ¡Centra! ¡Ha conseguido despejar la bola! Va a buscar la jugada por la derecha Sube con poderío Dentro de Florenzi Han atajado el peligro Tendrá que buscar una nueva jugada Viaca Buena salida Avanza por el centro Está hecho un mago del balón Decide buscar el hueco El balón vuela Un mal despeje que no aleja el peligro Desde ahí es el sitio para poner un centro Juega hacia la banda derecha Aquí va un centro La controla Belotti Pase a la banda izquierda ¡Qué forma de irse! Se están hinchando a meter centro Pero yo creo que no les vendría mal ampliar un poquito su... ¡Golpea el balón! La bombea fuera de peligro No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo y bajar a defender El trabajo y la disciplina son los que hacen de un jugador muy completo Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Golpea el balón en largo! Lorenzi Alexio Romagnoli Que sí es. ¡Chalanoglu! Prefiere jugar el balón en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Chalanoglu! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! Una defensa de lo más terrible. De la que no se anda con chiquitas. Y tampoco había alternativa. Hernández. Centro de Chalanoglu. El torino la recupera y vuelve a la carga. ¡Balón arriba! ¡Va Cailloco! ¡Gran juego de toque! ¡Qué calidad! Que sí es. Y la juega hacia la izquierda. ¡Me da que es fuera de juego! ¡Sí, así es! Y con esa última acción llegamos al descanso. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. ¿Cómo ves el partido tras los primeros 45 minutos? Pues a pesar de lo que diga el marcador, ha estado bastante claro que no ha sido superior en cuanto a la creación de ocasiones. Si los dos equipos siguen como hasta ahora después del descanso, antes o después, entrará alguna seguro. Y veremos un resultado mucho más acorde con lo que sucede en el partido. Bueno, empate a cero. Y todo por decidir. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. El Milan, en general, ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte. Pero ojo, ¿eh? Han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones. Porque de momento, absolutamente nada. El Milan trata de buscar esa chispa. Braindia retrasa la pelota. Se quedó sin espacios. ¡Busca una buena jugada! ¡Pelozzi! ¡Pasan a la alternativa! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. ¡Pas el largo hacia adelante! Lúkic. ¡Badón para arriba! ¡Chala no blue! ¡Braindia! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Y la recuperan casi tan rápido! ¡Braindia! Ha pegado bastante bien la pelota, pero claro. Es que marcar desde ahí no es fácil. La manda arriba. Los atacantes tenían varias opciones. Pero él se ha ocupado de anularlas todas. ¡Braindia! El Milán trata de crear juego. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Hernández! ¡La juega atrás! ¡Se metió en un callejón sin salida! ¡Hernández! ¡Chala no blue! ¡Lo encara! ¡A ver! ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Golpea el esférico hacia el corazón del área! El Milán pensará que debe encarar hacia el encuentro, pero no sirve de mucho si no hay verticalidad. Al fin y al cabo, sin goles no se ganan los partidos. ¡Se ha empecinado en abrirse Paz! ¡Braindia! ¡No! ¡No me puerta! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. ¡Balón en largo! ¡Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo! Florencio. Busca una buena jugada. ¡Se hace con ella! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Bacayoko avanza por el centro! ¡Pasa en profundidad a Sabu Castillejo! ¡Busca liarla en esa banda derecha! ¡Golpea el esférico hacia el área! ¡Han atajado el peligro! ¡Florenci! ¡Salta para arriba! ¡Buena sincronización! ¡Buena colocación! ¡Mal remate! Se elevó y cabeció la pelota en el aire. Un remate muy plástico, muy bonito. El Milán saca otro cambio rápidamente. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa. ¡Que si es! ¡Una contra la Ibrahimovic! ¡Juega hacia la banda! A este partido no le quedan ni dos telediarios. ¿Será esta la jugada del gol? ¡Puede tener la opción de mandar un balón a la olla! ¡Menudo pase! ¡A ver qué tal el disparo! ¡El Milán vuelve atrás! ¡Le han hecho falta! ¡Vaya pasión desperdiciada! ¡Vaya pasión! ¡A ver qué tal el perdín! ¡Ha parado Keogh! Y el pitido del árbitro pone punto y final al partido con esa última jugada A pesar del trabajo de los dos equipos hasta el final, el partido ha acabado empatado Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila ¿Cómo has visto el partido? Lo han intentado, lo han intentado, pero ha faltado mayor fortuna y claridad sobre todo a la hora de definir Es que no han estado bien en la definición, del mal al menos podrán pensar, por lo menos por el empate La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también Antes de nada, gracias Julio por tu compañía Lo mismo digo, un placer trabajar contigo